Ok, vámonos ahora con la Barbie del Sur, señores. ¿Qué pasó con la Barbie? El jueves presentamos una noticia, le dije que iba a ser una saga que ella ha decidido contar su testimonio de cómo ha sobrevivido estos siete años. Lo que vamos a escuchar en este momento, creo yo que, bueno, es tácito, se puede suponer porque toda la gente que va a la cárcel, que termina en la cárcel, ¿qué pasa? ¿Tus amigos a la hora de la hora? No aparecen. Ahí está. La Barbie no es la excepción. Vamos a ver quiénes se le han apoyado y luego les contamos una situación crítica que está viviendo en este momento. Hice de todo, que me calabociaron como cuatro meses, pero, bueno, nunca, nunca, nunca puse ese fondo de entregar mi cuerpo por droga, ¿no? Y llegué al punto de vender mi ropa, llegué al punto de vender mis zapatos, llegué al punto de vender todo lo que tenía cuando yo me rehabilitaba. Cuando yo me rehabilitaba yo tenía de todo, de todo, de todo, de todo. Tenía ropa, toda la gente me veía bien, pero cuando caía la gente decía, oh, la Barbie recayó. Entonces era un caos, cosas que la gente no sabe. Y no me arrepiento, no me arrepiento. Le doy gracias a mi familia. Más adelante le digo, ¿por qué no me arrepiento? Le doy gracias a mi familia, porque aquí los amigos no están. Aquí los amigos no están. Mis amistades afuera se perdieron. Y el día que yo salga, yo voy a salir y voy a ir a las clínicas de rehabilitación a hacer una labor social. No me gusta ver cuáles son las intenciones. Parece que la estén en la cárcel lejos, porque mucha gente se deprime, acaba la peor estancia que cuando entró. Ella está tratando de superarse. Veo que va a la clínicas de rehabilitación, dice que jamás en su vida llegó a entregar su cuerpo por dinero, lo que es muy aplaudible, ¿no? Y que quiere ella superarse. En todo caso, pues sé que está pasando un momento difícil, la cárcel es horrible, es una gran verdad. Tuve un compañero de televisión que por motivos políticos fue parar a la cárcel. Gracias. No, 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 era un joven. Y yo lo fui visitar y realmente me daba mucha pena porque este Juan fue allá, ¿no? Y definitivamente la gente y los padres se olvidan. Nosotros entrábamos dentro de un pabellón y ellos lo que podía, créeme, que nos invitó. Porque eso es como... Ahí tú entras a la cárcel, cuando entrar a un pueblito, la puerta se venía a su barro con alita y todo, y qué contento que se vea cada vez que nos venían. Lamentablemente la cárcel es más algo... Nadie sabe lo que es la cárcel. Bueno, estamos viendo en este momento imágenes que nos acaban de llegar a nuestra sala de reacción. Me están informando por el apuntador. Son imágenes de la Barbie del Sur en uno de los momentos más críticos que está viviendo en la cárcel. Recordemos que ella sufre de esquizofrenia. Y en este momento, que estamos en pleno paro, ha sido muy difícil que los medicamentos lleguen hacia ella. Quita, quita eso, porque realmente es lamentable. Es triste ver cómo ella con una Gillette comienza a... ...a esquimarse todos los brazos. Es todo, es todo, es todo, es todo, todo, todo. Dios mío, Dios ayúdanos. Mira, y qué pena en la situación de ella, porque recordamos que con lo que pasó, no solo fue sentenciada ella, sino su madre, y luego por... Por complicidad del papá. Por complicidad también el papá. Entonces, Chuta, estás en un momento donde ni siquiera tu mamá, tu papá te pueden acompañar, ya que están pagando una condena por la misma situación. Entonces, la enfermedad que ella está abandonada y sola es triste. Es lo que se puede decir que realmente cuando uno dice que el karma o las acciones que uno comete las paga aquí, las consecuencias aquí. Entonces, que esto que usted está viendo sea una enseñanza para las situaciones abruptas que ustedes a veces cometen. Las personas salen a lastimar, dañan de alguna u otra forma y luego no saben las consecuencias de lo que realmente lleva un momento de euforia. Miren esto que sirva de reflejo para todos aquellos que a veces no se saben tomar un trago, no saben salir, no saben controlarse. Entonces, ahí los conlleva a esta situación. Y lamentable en el caso de Simuy, porque la Barbie del Sur, porque no solamente, como repito, la situación que ella esté, ni siquiera puede contar con sus padres, porque sus padres están pasando por la misma situación. Mira, me consta que en su momento, cuando era reportera en un ex programa de parándula, tuve que palpar a diario la situación. Conocí al papá, en algún momento me comuniqué con la mamá y sus familiares. Su hija pequeña, un señor de mayor, de avanzada edad, que trabajaba en la Caraguay. Era el que estaba ahí al pie del cañón, tratando de sobrellevar la situación. Lamentablemente, eso es lo que nos pesa como familia, tenemos que hacer cosas que no son las debidas. Y él estuvo también escondiendo a la mamá de la señora que se pagaba una recompensa por capturarlas. Y hasta el final de cuentas, terminó yendo a la cárcel. Ahora mira los efectos colaterales que trajo esta mala decisión que tomaron como familia. Un momento de distracción, de fiesta, haber heredido a una mujer de manera despiadada, y que ahora todos los integrantes de esa familia estén tras las rejas, y que una niña tenga que ser criada sin su madre, sin su abuela, sin su abuelo. Es horrible. Lo que nos da la moraleja de todo esto es que hay que ir por el camino del bien. Y que siempre, por muy difícil que sea la situación, hay que calmarse y tomar la mejor decisión. Porque hacer las cosas con cabeza caliente puede ser que nosotros tengamos la razón de alguna situación o que nos estén agrediendo, pero nosotros no podemos ir de la misma manera porque estos son los resultados. De una sencilla pelea que parecía una diferencia, que de un choque, de un roce, que en una discoteca terminó en una desgracia, y como tal, que muchas personas terminen tras las rejas. Por favor, si hay alguna autoridad que de ley está viendo este programa, que se ponga pilas en la parte humana, porque realmente si muy necesita ese medicamento, vemos cómo está descontrolada y cómo atenta contra su cuerpo. No es la primera vez. Son muchísimas veces, a lo largo de siete años, que siempre ha hecho eso. Así que, por favor, mano dura para que no pase eso, para que esté distraída trabajando, rehabilitarlo como debe ser en la cárcel, y también mano dura para que, por favor, los medicamentos le lleguen. No solamente ella que lo necesita, son miles de mujeres también que están en la cárcel esperando esa ayuda que venga de Don Lazo. Ok, vámonos con recomendaciones. ¡Calientitos TV! ¡Sí! Somos el programa número uno del Internet y de la televisión de Ecuador. Nos ven en todo el mundo.